No falta nada en la estructura de esboca Los zapatos viejos y las caras oxidadas Las máquinas crujen los dioses sobre Antonio Caso Sombras que entran y salen oliendo la cerveza Cavado en una idea volteo a ver si aterrizas Me asomo al reloj y es más que un calendario Sospecho que hay afuera solo hay desconocidos Figuras de cera que pasan sin decir tu nombre No, no hay manera de regresar la cinta Tu amor fue un rock en vivo Dos, tres manchas de tinta Un reglito de jazz jugarás improvisado Una imagen en el aire de un pintor apresurado Ya todo es esquema desde que partió tu barca Máquina sin sistema Estructura sin embargo Una cor de buena Y me platica de una isla Y un navegante herido Parar tras tus ojos Te caigo en mi entraña Un pedazo de aerolito Me doy algo de mañana Pero no lo comunicó Un extraño me ha dicho De navegas lejos En busca de tierras lejanas calor y azules No hay manera de regresar la cinta Tu amor fue un rock en vivo Dos, tres manchas de tinta Un reglito de jazz jugarás improvisado Una imagen en el aire de un pintor Apresurado Apresurado No 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 Amén.